El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, viajará la próxima semana a Nicaragua, Venezuela y Cuba para fortalecer las relaciones con estos países en materia económica, política y científica, anunció este miércoles la oficina presidencial iraní a medios estatales de su país. Raisi es un dictador que comparte con Daniel Ortega la misma retórica antiimperialista y un nutrido expediente como violador de derechos humanos. Amnistía Internacional señala a Raisi de dirigir una represión creciente, enfocado en disidentes pacíficos, defensores de derechos humanos y grupos minoritarios, señalado además de ser autor de crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional también señala a Raisi de haber sido miembro de la Comisión de la Muerte que sometió en 1988 a desaparición forzada y ejecuciones de miles de disidentes políticos en las prisiones iraníes de Evin y Gohardash. La llegada a Nicaragua del presidente de Irán será la segunda de un alto dignatario de ese país en lo que va de 2023, luego que el canciller José Amir Abdullahian visitó el país en febrero pasado. Entonces, el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, le propuso que Nicaragua fuese usado como una plataforma de Irán en Centroamérica. Lea los detalles de la visita del presidente de Irán a Nicaragua en Confidencial.digital. El presbítero de la diócesis de León, Johnny José Guerrero, se exilió de Nicaragua ante el acoso constante de agentes policiales y fanáticos orteguistas. Guerrero es párroco de la iglesia San Pedro en el barrio Sutiaba de León y cumplió 24 años de sacerdocio el 25 de marzo pasado. Guerrero Blanco se suma al grupo de otros 77 religiosos entre sacerdotes y monjas que han sido obligados a salir de Nicaragua entre 2018 y 2023. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que su país quiere seguir siendo un país amistoso con los inmigrantes pero solicitó a la comunidad internacional compromiso para brindar un mayor apoyo para atender a las decenas de miles de migrantes que se encuentran en Costa Rica. Las declaraciones del presidente Chávez son parte de una entrevista que le ofreció al periodista Andrés Oppenheimer, transmitida en CNN en español. Costa Rica quiere seguir siendo un ciudadano global, responsable, que es amistoso, que protege los derechos de las personas. Pero esto es un problema global y no solo nosotros tenemos que asumir la factura. Los países receptores de inmigración, Estados Unidos y Canadá especialmente, deberían ayudarnos más porque si nosotros fuésemos a aportarnos de una manera menos generosa, es muy probable que la inmigración les vaya a ellos. Chávez achacó que Costa Rica gasta anualmente entre 200 y 300 millones de dólares en atención a inmigrantes, provenientes principalmente de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, gobernados por regímenes antidemocráticos. Chávez aseguró que su gobierno y su país han sido críticos con las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero no quiso referirse si considera a Daniel Ortega como un dictador. Entonces, ¿es un dictador Daniel Ortega? Eso no me corresponde a mí. Nosotros hemos dicho que el proceso electoral no debió haber incluido la detención de candidatos políticos en Costa Rica. Eso sería inconcebible. El régimen orteguista se negó a ofrecer a Brasil asistencia jurídica internacional en materia penal para que investigue el asesinato de su ciudadana Raineya Lima, perpetrado el 23 de julio de 2018 en Managua. El procurador Luis Antonio Miranda, de la Oficina 13 de esa instancia brasileña, informó que las autoridades nicaragüenses le negaron acceso a una copia íntegra de los actos de investigación y judiciales en torno al homicidio de Raineya. Según documentos oficiales del Ministerio Público de Pernambungo en Brasil, las autoridades nicaragüenses dijeron que se trata de un delito político amnistiado en 2019. El tema de Raineya Lima es uno de los símbolos de la impunidad del régimen de Ortega. El principal acusado del crimen fue el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís. Lea los detalles en confidencial.digital.